Música Hola amigos ¿Cómo están? Soy Nico Gómez y hoy vamos a ver una forma muy sencilla y muy rápida para amplificar nuestra guitarra acústica o en este caso un requinto acústico. Seguramente les ha pasado que tienen en su casa alguna guitarra acústica o algún requinto acústico que les encanta su sonido pero no tienen alguna forma para amplificarlo, es decir no pueden conectarlo a un amplificador, a una interfase, a una consola, entonces no pueden utilizarlo para tocar en vivo o hacer alguna grabación por línea. En esta ocasión vamos a probar un piezo, una pastilla de la marca KNA, el modelo es NG1, se utiliza normalmente para guitarras acústicas y con este piezo la podemos hacer de una forma muy sencilla electroacústica. Bueno vamos a ver que contiene la caja. Bueno aquí vemos este es el piezo, este es el piezo que viene al interior, como vemos es un palito super ligero y aquí tiene el micrófono. También vamos a ver aquí en la caja tiene su cable de plug a mini plug. Aquí viene su cable bastante largo, una punta que vemos que es de plug y la otra punta que es a mini plug que es la que va a el micrófono de la pastilla. Bueno lo primero que tenemos que hacer para instalar esta pastilla es aflojar las cuerdas. Los aflojamos una por una. Tienen que estar super flojas para poder introducir por debajo de ellas la pastilla. Bueno pues ahora ya que están super flojas las cuerdas, ahora si vamos a intentar pues introducir la pastilla por debajo de las cuerdas a la altura del puente. Como ven vamos a agarrar un poquito aquí la cuerda para meterla por debajo. Ya entro aquí en la primera. Me voy a acercar un poco para que alcancen a ver. Vamos a meterla por debajo de la segunda cuerda. Ahí ya entró por debajo de la segunda cuerda. Ahí ya entró por debajo de la tercera. Por debajo de la cuarta. Por debajo de la quinta. Y por último por debajo de la sexta. Como ven así va a quedar. Vamos a pasarlo por debajo de las cuerdas aquí a la altura del puente. Así ya quedaría instalada. Y ahora si que ya está puesta la pastilla. Vamos a afinarla. Bueno una vez que ya estamos afinados. Ahora si vamos a probarlo. Vamos a conectar el cable de mini plug al piezo. Por la parte de abajo. Listo. Así ya quedaría. Y la otra parte. Que sería la del plug. La vamos a conectar a una interfase. Conectamos el plug a la interfase. Listo ya quedó. Bueno ya conectado a la interfase suena así. La verdad suena bastante bien. Bueno más o menos así se escucharía. Si yo me conectara a un amplificador. O a un equipo de audio. Ya sea a una consola. A una mezcladora. En general para tocar en vivo. Ahora vamos a probar la pastilla. Como se escucharía en una grabación. Vamos a consultar por la matrisa. Ya sé. Y ya está soldado. Y ya está listado. Quase que llegaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.